Padres e hijos en multialmacenes de CEA Ordenadores. Mediante el despeje de productos, lo que decimos es un producto padre de qué productos hijos está compuesto. Damos de alta dentro del fichero de productos padres e hijos. Decimos que para formar, por ejemplo, una unidad del producto padre, pueden ser las unidades que sean, tenemos que dar, tener dado de alta el producto padre, está formado por estos ilimitados hijos en estas cantidades. Entonces aquí lo que decimos es el producto hijo que lo forma, se toma el precio de coste y la cantidad que sea necesario para formar ese producto padre, puede tener un desperdicio sobre la cantidad, de manera que hay una cantidad neta y una cantidad bruta, con un desperdicio como aquí del 25%, pues la cantidad neta serían 12% y la cantidad bruta que realmente va a salir del almacén son 15%. Así damos de alta ilimitados productos hijos que forman el producto padre. Con eso conseguimos el precio de coste del producto padre. Este precio de coste le podemos aplicar un margen sobre el coste para hallar el precio de venta y esos precios de coste y precios de venta se trasladan automáticamente a lo que es el fichero de artículos y podemos imprimir lo que es la ficha esta del producto padre y sus componentes. Esta es una muestra de la impresión del producto padre y sus ilimitados productos hijos. Vamos a ver cómo influye a la hora de dar salida al producto. Cuando damos de salida el producto padre, vamos a salida facturación a clientes, vemos lo que es una salida por facturación y cuando damos de salida lo que es el producto padre, que anotamos aquí, automáticamente lo que ocurre es que el despiece de este producto padre es el que se da de salida. Es decir, el producto padre está formado por estos componentes y estos componentes son realmente los que se dan de salida en el momento en que nosotros hacemos una facturación del producto padre. De esta manera nos permite de un producto que está formado por ilimitados productos hijos, ya sean alimentos, componentes, metálicos o lo que sea, en el momento en que facturamos o damos de salida el producto padre, automáticamente se produce la baja en el almacén de todos los productos hijos. Para ver los productos hijos, pulsamos extraer.